Nunca se imaginó que algún día llegaría a votar a la casilla 027 como candidato a la presidencia de la república. En esta ocasión, José Antonio Meade dijo que se siente emocionante y especial, pues para él representa una gran bendición. A media cuadra de su domicilio, cerca del monumento Álvaro Obregón, el candidato presidencial a la coalición Todos por México, acudió a emitir su sufragio a las urnas ubicadas en la colonia de Octopulco, Universidad Delegación Coyoacán. Mientras esperaba que su esposa emitiera su voto, agregó que está optimista, tranquilo y muy esperanzado en el futuro del país, pues confía en que ganará la contienda tranquila y en paz con una gran fiesta ciudadana. Con imágenes de Ricardo Aldaiturriaga e información de Carlos Cordero, Cuadratín, México.